Con la tierra, el rey se mató en la tierra, y el rey se mató en el parámetro, y se mató en el mar. Y se mató en la cárcel y se mató en José. Y el guardia se mató en José. sepogüepe pete y pijarepe o mimo co impreso cuera un peco pero a un pep panadero o jesapete y te insueño y kepe pijarebe o uno jose o jesajanwa su pecuera oye pijacicuay va ere pico pender o vaso y pende con ebo pero jesajet tamba e orekepen andai poricatubaje y orebe humiro jesaba ñande yara oikua o pamba e pemombe uxebe humimba epe jesaba eque akeriremi sekepe ajesa petei parralmata serenondepe upe parralmata orekeombo japunjakan jabe i jokupuaju ipotu upe ijia jajiajupa seareko sepope faraon kopa aña mi vino upe kopape reyapu agweishareko jabe ijia jesajanwa supe vino kopa pe reyapu agweishareko jabe ijia jesajanwa supe vino kopape reyapu agweishareko oikorideu peisa ke ne mandu a mishereje jaeñe mishereje faraon pe sereno jen anwako awi jabe ijia jesajanwa supe vino ayer el unico hebreo kuerane tamimba retepe jai meko karselpe ajapun unemba ebe iba iba jabe isargay wieishareko ajesaکepe kareko lombohapu agaka i apien gwanaa sea akanari upe agakaa ibaitzangwa pe noi opaysawa yIsugaru iwerqrori faraon pengwanaa hweishareko kuera oitingu upe agakaa pe PBWawe Amén. En el año pasado, el faraón cumpleaños se convirtió en la casa de la casa de los miembros. Ahora, el faraón se convirtió en la casa de la casa de los miembros y se convirtió en la casa de los miembros. Ahora, el faraón se convirtió en la casa de los miembros y se convirtió en el mar. El faraón se convirtió en la casa de los miembros y se convirtió en la casa de los miembros. Hoy compariré con Aba Ambae o peco pero neymandu a veijo sereje.